Hasta hace unos años don Carlos era deportista. Podía pasar cuatro horas haciendo bicicleta en Calama, donde trabajaba como inspector técnico en faenas mineras. Todo cambió cuando empezó a darse cuenta que se cansaba con facilidad. Sentía dolores que partieron en las piernas. Más tarde le detectaron una escoliosis en evolución. El problema era que la columna mía ya estaba chueca. La parte de abajo, R4, L5, S1, S2. Carlos tenía su columna totalmente fuera de su lugar. Entonces la posición en que estaba y eso le acarreaba el cansancio, el agotamiento. Radiografías decidoras. Hasta hace algunas semanas el simple hecho de levantarse, caminar o lavarse los dientes era una tortura. Antes del cambio de siglo, una persona de 70 años como don Carlos no era operado. Era mucho riesgo y se consideraba que alguien de su edad estaba al final de su vida. Antiguamente no tenía tratamiento y los pacientes se postraban en esta situación que era cada día más deformante debido a la evolución natural de la enfermedad. Hoy el riesgo de la operación sigue siendo alto. Un 40% de las cirugías tiene complicaciones posteriores. De ahí que su intervención requirió un amplio equipo de personal médico, incluida la doctora Karen Weisman de la clínica MACE de Santiago, especialista en escoliosis infantil. Tras cuatro horas operando, las radiografías mostraron los efectos de la intervención. Una colocación de implantes que va desde la columna cervicotorácica hasta la pelvis, logrando así una corrección de su deformidad y logrando también una estabilidad de la columna que le permite a él estar en este minuto más erguido. Lo más importante, después de la operación ya no había dolores relacionados a su espalda y sus piernas, aunque así requirió de un programa kinésico intensivo. Yo encuentro que quedé bien. Llegamos dos semanas, tres semanas, y bueno, aquí me he parado. No he hecho grandes esfuerzos tampoco por mejorarme, o sea, por salir corriendo. Su objetivo actual es poder caminar con normalidad y no ser una carga para su familia. Idealmente, poder volver a conducir. Ahora me siento con bastante más fuerza. Yo creo que el objetivo será cumplir. Un salto en materia de calidad de vida para don Carlos. Un éxito para la unidad de columna del Hospital Las Higueras. La misma que en el mediano plazo espera poder extender su trabajo a adolescentes para así poder mejorar también su calidad de vida. Loضrece esto en arena. Veo. Gracias por ver el video.